Un gusto saludarles amigos, estamos ya en este jueves 25 de enero y hoy la iglesia recuerda la conversión de San Pablo Apóstol y el texto de hoy de San Marcos dice, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, es el último capítulo de San Marcos, vayan por todo el mundo, pero porque nos ponen esto si estamos apenas iniciando el año, porque me ponen el último capítulo y prácticamente el último mandato de Jesús, vayan, porque estamos celebrando a San Pablo, San Pablo es el llamado misionero de los gentiles, gentiles se le llamaba a todos aquellos que no son judíos, San Pablo sale a todo el mundo conocido de aquel tiempo, él tiene un ímpetu evangelizador, va aquí, va allá y luego regresa a aquel lado, no solo va estableciendo comunidades sino hace un esfuerzo realmente impresionante para ir atendiendo esas comunidades, por eso el texto del evangelio vayan por todo el mundo, alguien me decía, mire yo no soy misionero, yo no he entrado en ninguna congregación misionera, no es necesario entrar a la congregación misionera, desde que somos bautizados todos somos enviados, todos somos misioneros, es decir debemos proclamar la verdad y la alegría del evangelio en todo lugar, San Pablo dice, hay de mí si no evangelizo, tengo siempre esa tarea, ese deber de llevar a Jesús a los demás. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad